El youtuber Mr. Doctor está poniendo a los famosos de cabeza, amigos, y nos confesó que juega a ser la niurca de la medicina. Le encanta, ¿eh? Lo suyo es informar a los internautas por medio de shows y encontronazos. Ama la polémica. Y es que, si no lo sabías, se encarga de desmentir los tips de salud que brindan los famosos y que simplemente llegan a desinformar a la población. Incluso en su tarea de informar ha dejado en ridículo a algunos. Pero ni eso lo hace temblar, pues está seguro de querer seguir diciendo la verdad. Eso sí, siempre respaldado de evidencia científica. Uy, no, y aquí te tenemos el recuento de las personalidades con las que se ha agarrado del chongo. ¿Recuerdas su reciente encontronazo con Marifer Centeno? La grafóloga señaló que por medio de la escritura y los colores se puede bajar de peso. Uy, el doc se la atundió. Entérate de la polémica completa en el nuevo número de tu revista TV Notas y en tvnotas.com.mx. El chisme está que arde.